Juan Antonio Correcher fue un poeta, periodista y activista político puertorriqueño que fue una figura clave en el movimiento independentista de la isla. Nació en Ciales, Puerto Rico, en 1908 y murió en San Juan, Puerto Rico, en 1985. Algunas de las citas y frases más famosas de Correcher incluyen Patria es valor y sacrificio, y la patria no se vende. Estas citas reflejan el compromiso inquebrantable de Correcher con la causa de la independencia de Puerto Rico y su creencia de que la soberanía de la isla nunca debe ser comprometida. Otra frase bien conocida de Correcher es La lucha es vida, enfatizando la importancia de luchar por las creencias y valores de uno, incluso ante la adversidad. Gracias por ver nuestro video.